hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de combate con rando número 167 en un par de problemas he estado muy ocupado ya sabéis las cosas de vivir solo la lavadora y a comprar fregar limpiar este es el equipo que tocó es low king menos hitman chan blis y no sé por qué le pongo a blis y gras no bueno esto es la potencia más que nada es por el peso más poder cuanto más pesa y psíquico bueno pues no sé para los tipos lucha más que nada para que si sos mal eblis y si soy y samuro unos al presentar al equipo han sido unos 47 segundos vamos a buscar combate este equipo es muy 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 malo esto me destruye por ejemplo si sobre loom greninja garchomp charizard y frost las veces empezaremos con por qué por qué el ninja asterisco es el que tiene la habilidad porque cree que porque creen ya tiene le voy a preguntar por qué el ninja asterisco es está le pregunto por qué greninja tiene bueno sería half no tiene está asterisco guión man blis y vale greninja bien bueno thunder weight obras no bueno tampoco es que pese mucho ice beam protea vale no me vale no me congeles de paralizo perfecto ahora se viene unas trampas rocas para realizar que serían muy muy buenas gancho vale que me vas a hacer aquí un brillo mágico iría mejor la verdad un terremoto un garra dragón terremoto guau me destruye no puedo meter las trampas rocas esto tiene rayo hielo voy a hacer como que me lo pienso esto me lo destruye con terremoto esto no sé que esto tiene puño hielo es por 4 pero no es por stop pero si le si le pongo el púltera lo que tiene sí que lo enseñamos escaldar y calma en dos puestas algo para planta y para bicho que me jode bastante no tengo nada para psíquicos o sea para siniestros y para fantasma pero bueno ahí está el hit mucho samuro samuro vamos con samuro ice beam prediciendo una es bien saca su scissor sacas charizard sacas frost las sacas greninja no así que yo creo que lo mejor aquí es un surf vale a ver prediciendo un ataque de hielo sacas asísor que es daño neutral sacas a charizard que lo resiste por cual es daño neutral sacas a frost la que lo resiste y sacas a greninja que lo resiste si predices un surf que dejas a garchon pero es daño es daño neutral porque es tipo tierra y dragón el agua hace da hace daño neutral a dragón pero su perspectivo contra tierra no sacas a charizard puedes sacar a greninja puedes sacar a brelun este es un turno complicado con gras no me voy a cargar a greninja y poco más y ya de slash para brelun yo creo que lo mejor es 262 es más rápido me lo voy a jugar en la mejora barra y hielo a ver estoy aquí con las cosas a ver no tengo tiempo infinito así que voy a activar el tiempo voy a dejar unos segunditos más porque él no ha activado el tiempo en ninguno de los turnos así que se lo debo cuando le he preguntado vamos a esperar unos 15 segundos y si no responde pues activamos el tiempo y ganamos por por tiempo vale un 10 segunditos vale es que es una decisión difícil que predice es un ataque de agua yo creo que el grass no sería lo que más se ve sorprendería el aire slash creo yo que es lo que más sorprendería no claro porque el aire slash contra esto es neutral porque lo resiste el acero a mí na se la juega chaval la juega la juega ojo con 11 brelun con más punch verdad si son un tour si son un tour verdad si su tour sepcid bon vale me parece que está jugando a la muy seguro tiene la vida esfera puedo sacar un un turno rotón que me cuentas amigo que me cuenta o me bajas pero no 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 pasa nada hombre te diré tengo ultra puño que es 48 por 1,5 no no te envenenes no te paralices soy yo o los espíritus se ven muy chiquititos yo lo recordaba más grande a lo mejor como he estado viendo viendo un combate como con rando en la tele con en la tele de 60 y tantos palugadas 65 pues a lo mejor ahora lo veo pequeño puño bala me la juego tengo lanzallamas con es lo que rayo lo resisto no te congeles eso es a ver aquí que predices lanzallamas sacas así son sacas a grenin ya o sacas a este si saca que me viene bien cualquiera menos grenin ya entonces sur es entonces calma y luego te era acero y escaldar el eso es lo que me quieres decir o qué buenas tico o sí señor yo parecía no sé me la jugador me la jugado ahora me sacará si es inteligente me sacará a grenin ya este tipo es una mierda es inteligente ojo pero ojo está paralizado pero claro yo me voy a hacer tera si soy y de vuelta quizás no 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 hit munchan si son no me no si son no si son si son un shock soy inmune papu soy inmune porque ahora es veneno ahora es veneno watch al bulletproof 70 un 60 un segundo si sos hizo esto tiene 40 potencia más chavales que que hago tío está paralizado es que ese veneno voy a hacer puño bala o bueno no no pasa nada ojo cuánto 25 ojo 25 rango está rango está rango está rango está rango sí señor lo matamos primero primero lo hemos quitado 25 y le hemos dejado con 26 por ciento y eso es lo que le hemos quitado 26 por ciento amigos tengo muchas cosas abiertas en el ordenador ahora voy a lo voy a hacer vale lo voy a hacer aquí en pleno directo voy a cerrar cosas todo cierro todo cierro y esto cierro no os preocupéis que no habéis no os habéis perdido absolutamente nada seguimos aquí lo hago para que veáis que no hay cortes porque a mí me jode mucho los cortes porque en cortes parece que voy ganando y luego hago combate y luego hago cortes yo imagina que hubiera parado la grabación lo hubiera así o no hubiera parado hubiera hecho un corte vale luego la tengo que reanudar y tengo que juntarla y tengo que editarla ojo que se ha desconectado en 30 segundos para para que dar la reconect venga 30 también a 30 segunditos 20 segunditos 15 segunditos venga ahora quedarán 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hemos ganado combate fácil bueno fácil este equipo es una mierda pero muy grande no sé si tiene música la verdad si tiene música no le tengo que poner yo música al vídeo por el concepto es carmor y chestnut intenta con el wifi indecalar y dragonite esto tiene rapid spin esto puede tener bueno registro tiene puede tener giros rápido esto puede tener despejar yo creo que unas trampas yo creo que paralizarlo es es obligatorio no puedo que no bueno podría congelarlo pero o quemarlo con escaldar lanzallamas ojo onda trueno perfecto que predecías hay un poquito que flipas trampas rocas doble trampas rocas y ahora que te hago te saco slow king y me hago calma y no me hago que es no bueno 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 249 96 cambio a venomoth no eso es eso lo que me quieres decir que cambio a venomoth se come las trampas rocas litio no dos mil tienes dime que tienes y de vuelta vos no te quito nada porque porque eres lucha me va a tirar toda la mierda eh tiro scissor ida y vuelta unos ordenes su ordenes me vas a hacer drenadoras eso lo sé vale pero contaba con ello ida y vuelta puede hacer spikishield vale 53 por ciento y ahora qué cuánto le quitaba con un bus con un bus le quitado un 30 por ciento y tiene 47 quizás slow king y lanzallamas tío es eso lo que me cuentas no me hagas nada planta por fa drain punto un puño de drenaje lo resisto porque has hecho eso contra el otro lanzallamas no 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 90 a 90 y psíquico es por esta 5 es por esta mal ya me ha metido toda la no tengo forma de quitarla desde cuando se aprende púas el combate de momento va jodido vale 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 en principio si me su estado de agua lo aguanto a decir da él eso guau 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 vale me vas a hacer no cough verdad y lo que y lo que me haces no me puedes envenenar no cough no quiero nada este me sirve para el escala morir pero creo que va a morir que le meto blizz y onda trueno psíquico psíquico de blizz y nada tampoco te queda mucho que vamos a hacer rápida spin para que para guau chaval que lo he dicho lo he dicho no cough estos te mueres quiero meter quiero meter en la las trampas rocas para porque van a por para el dragón y temas que nada este stream speed me hago te irá fantasma para ese stream speed harán clavos nada más viene hitman chan y lo va a congelar con ese puño y hielo con ese bueno voy a ver sacadas amor otro puño y hielo congela lo congela lo congela lo es daño por cuatro igual que salamens igual que recuasa daño por cuatro daño por cuatro madre mía de dónde es congela lo por favor congela lo seguro de vida que me cuentas a mi guano no seguridad siguen es police una mala esto resiste police punch mata 29 que no se ha subido sólo se ha subido la velocidad el ataque y el ataque especial no 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 espérate con esto tengo y de vuelta a la calle donde está la calle si sol eres mi última esperanza mátalo police punch mataron de tipo normal que me estás contando amigo wow 306 este de 306 un stream speed es que me va a matar así a todo el equipo y surf guau chavales que es destrucción escaldar o quito la animación porque no sé no sé por qué la quito crítico bueno vamos a echar un último combate llevamos dos este que se ha retirado y este que ha sido una guarrada con con las púas la trampa roca pero es normal y menos mal que no me ha metido en las puas tóxicas auger pong pero polilla cerrada fácil mius canada y blis y tamacenta y si no siempre es blis y no trampas rocas trampas rocas esa es tierra aquí sólo le puedo meter las trampas rocas bueno el grass not tan parro que si quieras no es que esto tiene baja en la parrocha tú vas a meter lo mismo se llama cia dio por la hermana de arrow no no creo de bueno de algo de ball switch que me cuentas amigo a que cambias a que cambias a un adiós ahí él ahí él joder lo lo diré ahí el londatrueno iron defensa el londatrueno hubiera entrado perfecto amigo pero perfecto adiós qué asco no lo tendría que haber predicho porque yo tendría que tener miedo de de zamacenta podiprés no lo resisto menos mal destruye más la defensa especial tera es que soy veneno tío soy bicho esto tiene 90 pero nos presta esto esto es 90 x 2 no 90 x 2 es 80 90 x 280 90 x 1,5 es menos es 135 esto sigue siendo más daño a la larga bajar la defensa especial eso es pero me mata no cuánto me quita el combo y press 37 giga drain ayer a giga drain voy a hacer giga drain por si por si por si decide cambiarlo por si lo resisto por porque dios quiere vale tipo lucha tipo lucha ahora mismo es tipo lucha un ida y vuelta 312 un ida y vuelta debería ser destrucción espera este tipo que sí es tipo lucha y de vuelta el bullet punch lo resiste body press bueno no pasa nada te comes la valla a 6 por ciento por qué me necesito el body press no venga por esta lo tendrá que haber cambiado este muere este muere hostia este el me lo resiste tiene un blis y también tengo 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 que tener cuidado con mi escarada lanzallamas prediciendo mi escarada tío 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 lo hubiera predicho dios le si 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 vamos sin pensar trick trick flower flower trick siempre que me dices eso que ha sido chaval que me estás contando y eso es guau chaval u2 379 166 porque killer queen arle 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 king a leer de arle de arle de arle a no al ritmo al no sé al arler king no es al es que no se no soy alergia a joder lo voy a buscar ahora arle king arle king arle king arle king sí está le voy a activar el tiempo no tengo tiempo infinito veneno fuego eso es cambias cambiamos se viene no si no 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 a ver prediciendo nada que sí que voy a hacer algo de agua para este para para este es que esto tiene cuatro a sol tampoco sería tanta vida y yo tío no 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 acierto ninguna no acierto nada quien mucha no sé por qué bueno sí porque por la tigazo más que nada cuanto este de la 19 y este ha durado 12 este va a durar más de 12 turnos uturi de vuelta que buena chaval pero claro a quien tenía yo al es lo que es lo suyo loco loco crisis as una drena en dfc yo me curo vida y ahora yo hago algo es lo que amor disco vale pero igual me vas a la defensa a ver yo creo que te la vas a lanzallamas te la juegas te la juegas no no te la juegas amigo te quemo te destruyo eso es venga la predict eso es venga tengo la defensa bajada así que tengo que cambiar vale me la he jugado muchísimo un mordisco hubiera sido fatal vamos 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 perdiendo en todos los apartados tengo la defensa bajada tengo que cambiar sí o sí porque en cambio por hitman chan no por sí o sí por switch vale a que cambia si vas a cambiar a ferro polilla auger pong que vas a hacer y de vuelta su orden tiene de vuelta suerte es lo resisto vale ahí no había motivo será guía aquí un super power guau un super pobriría de guau chaval terremoto guau porque es más rápido ese scarf entre 342 no sé yo como hecho el equipo dio como hecho al 6 porque lo he hecho lento no no tienen nada en velocidad es bueno samuro no aquí es samuro no samuro vale tú predices un ataque tipo agua sacas aguer pong pero claro viene un aire slash es eso lo que me quieres decir o quizás con el ball switch te la quieres jugar para cambiar 176 176 ball switch efectivamente te la quieres efectivamente por el switch ojo lo he lo he dicho en over pong destruye lo porfa 350 puedo tener a cristalizar me hacerme planta resistir el ataque planta y después que pero polilla me destruye ferro polilla me destruye gras no eso sí me sirve no le nada 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 pues me voy a jugar por lich a día me la jugué y me ha salido mal por lich y manchando tera acero tera planta esto yo creo que es aquí no pero es que no no hago nada tera acero me viene este me quema pierde el staff escalar calma es es esto no un tour por qué tío por qué como dios mío saca no saques a ferro polilla por favor no lo va a sacar a no lo saca tío baja en la defensa especial lo yo saber y no te da que está listo a hacer un ataque de agua algo de agua 21 turnos de terremoto super efectivo nada y muy bueno espérate que es tipo tierra sea perdón es tipo acero puedo matar a este puedo matar a este pero este no este no este tampoco bueno este puño drenaje un puño drenaje puño drenaje esto guau chaval esto con la puta defensa que tiene rapid spin para que para aumentarte la velocidad y quitar las trampas rocas vale sí golpe crítico yo creo que lo mataba sin crítico yo creo que caía vamos perdiendo el número porque vamos vamos perdiendo en todo vale la macenta wow puño drenaje es que va a hacer a ir a mente y debe quitar nada vale finish de poner finish de poner que que termine finish yo que sé que más de tío que el mío a ver que el mío que el mío que el mío no se dice matame ya tío usted termina con esto a ver lo voy a buscar gracias gracias bien pues vamos al random pokemon generator vale en el 26 vale ya lo tengo seleccionado naturaleza no forma si seis pokemon legendarios sí porque se puede o que el pom en efe que podemos que es no full y vuelve que es bueno no es al máximo no espíritu es inaprecio no forma si pongo lo pongo blue pongo blue a esto bueno es es vale tengo dos tengo dos pestañas para que veáis aquí aquí en esta pestaña lo tengo seleccionado todo veis los legendarios en efe espíritu y aquí tengo seleccionada tres el que cuenta para el equipo es este el que cuenta para el equipo del próximo vídeo es este pero quiero que veáis una cosa bueno espera te quito esto y todo esto vale esto es del dlc esto es del dlc y esto del dlc este este es el primer equipo que vale esto esto es del dlc y cuenta bueno espera 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 sí claro porque un segundo tú puedes atrapar tú puedes atrapar a esta gente a esta gente el torcual a ver espera 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 yo estoy se mira el torcual torcual vale torcual en pokemon escaleta y púrpura un segundo aquí lo tenemos el para este es torcual vale es torcual vale es torcual el pokemon que estamos investigando es torcual vale por qué por una razón muy sencilla torcual aparece en escaleta y púrpura en el área del este 3 en el área del este vale que esto es que esto es simplemente si sale el mapa esta estaría estaría bien el mapa pero el mapa está a la izquierda a la derecha y vosotros no lo veis no vale 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 área del este 3 vale una zona de región de paldea es el hogar del del pokemon dominante off world de paldea no es la academia arándano o la care o la academia lo que sea no es vale torcual nos ha salido aquí no ha salido en el random pokemon generator junto con pecharum que esto es del dlc pero torcual no es del dlc entonces la que vale es esta así que vamos a elegir la blue este es el primer equipo que sale además fray con es del dlc no a ver yo pongo aquí yo que sé flygoon yo me meto aquí flygoon y me tiene que decir si es de flygoon salvaje árida salvaje árida es una de las cuales vale vale claro no lo estáis viendo a flygoon vale flygoon aquí veis que es que es flygoon de acuerdo flygoon flygoon vale flygoon solo se puede conseguir en el salva en el área salvaje aquí lo podéis observar en el púrpura que es mi juego vale el área el área árida sabán que vive en inglés es una de las cuatro áreas del biodomo en el cual se encuentra al sureste de la plaza bueno como voy diciendo flygoon vale para que veáis que sigue siendo flygoon trapping el flygoon vale flygoon solo aparece salvaje en el área del biodomo y nosotros hemos tenido a flygoon a ver con que abominable que abominable que abominable lo veis aquí no muy bien es se puede conseguir en sierra napada que es de la región de paldea vale que es de la región de paldea área del este 2 ruta de región paldea sierra napada área polar del biodomo volar biome en inglés es una de las cuatro áreas y eso nos ha salido que significa que el rando o sea que los pokemon aleatorios del de esto de blue de la academia está entran los pokemon tanto de paldea como del dlc bueno aunque también aparece en el biodomo así que de momento bien este va a ser el equipo si no se puede lo miraré en otro vídeo vale en fin nos vemos adiós chao chau